Tener una medalla en unos Juegos Olímpicos es bastante complejo. Porque uno coge una pelota de fútbol y empieza a jugar. Papá siempre desde pequeña nos inculcó el fútbol. Con 16 años te le dije, papá, yo quiero ir para Cali. En pasaje costaba como 32 mil pesos rasos, me dio 34. Mijo, vaya con Dios. Mi sueño de ser cantante va a estar ahí siempre. Más que un sueño, pues yo ya lo hago realidad y es hermoso. Esto es Tiempo Real de Verdad. Tiempo Real de Verdad